Las cifras del Ministerio de Salud indican que a la fecha son 485 los casos confirmados de COVID-19 en el Maule, con un aumento de 13 casos entre la jornada de ayer a hoy, y donde San Javier suma 26 contagiados. Cifras duras y claras, pero que no son las únicas, también aumentan los detenidos por no respetar el toque de queda, donde San Javier se ubica entre las tres comunas con más casos en la región. Es increíble que la gente no tome conciencia, primero, de lo real que está sucediendo con esta pandemia mundial. Esto lo han tomado mucha gente como irresponsablemente, no cumplen el horario determinado, no cumplen el toque de queda. Hoy día nos encontramos en una situación que amerita una llamada de atención al público. Es decir, nosotros como autoridades tenemos responsabilidad, es verdad, también, de poder tener una situación no controlada, pero en la mayor vez de poder tener la mejor condición para poder enfrentar este coronavirus que estamos entrando ni siquiera todavía al punto PIC. El aumento de contagiados es cada vez mayor, cumpliendo con las proyecciones que fijaban para esta época del año al PIC de casos, por lo que esta insistencia en romper medidas sanitarias lleva a la autoridad a buscar mecanismos más rigurosos. Las normas son para cumplirlas, ¿verdad? Nosotros tenemos deberes que cumplir, pero también tenemos que asistir a lo que se nos está informando por la autoridad sanitaria. Nosotros tenemos responsablemente, ¿verdad?, en comuna lo que significa la prevención, pero la parte policial y la parte, digamos, de lo que hacer cumplir la ley en este toque de queda le corresponde tanto a los militares como también a carabineros. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, la coordinando de manera tal de seguir controlando y advirtiendo. Primero, yo creo que le hemos dicho hartas veces. Hoy día yo creo que ya hay que ser un poco más duro y esa es la situación que lo estábamos conversando en el día de hoy. Los números dan cuenta de la poca importancia que se está dando a nivel comunal de mantener medidas preventivas, siendo el incumplimiento del toque de queda una de las más altas a nivel de todo el Maule. No es menor saber de que nosotros como comuna de San Javier somos la tercera comuna con más alta detención en la región, ni siquiera en la provincia. Primero tenemos la comuna de Curicó, después tenemos la comuna de Molina, y conforme a las estadísticas que mantiene la Fiscalía, nosotros seríamos la tercera comuna con 195 detenidos al 30 de abril. Entre el 30 de abril y hasta la fecha de ayer tenemos aproximadamente 50 o 60 detenidos. Entonces, la tasa es bastante alta y eso es lo que nos hace ver de que nosotros o Carabineros está trabajando mucho o a lo mejor el ciudadano no está cumpliendo con las medidas o no está haciendo caso omiso a las medidas sanitarias. Estando aún entre las comunas que no registran el mayor número de contagios y la serie de medidas de sanitización que se han impulsado, puede que esto haya logrado relajar a la población, subestimando el contagio, aunque hay casos que simplemente entran en el ámbito de la contumacia. Por ejemplo, también un detalle importante es que hemos tenido detenidos por tres veces consecutivas. La misma persona ha sido detenida tres veces. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ver a eso como San Geberino? Yo creo que aquí el llamado es a la ciudadanía, a los padres, porque otro antecedente es que son entre 25 y 35 años la mayor tasa de detención. Entonces, los padres también tienen que a lo mejor tomar un poco a la gente más adulta, los que están responsables de los hogares, manifestarle a los jóvenes, de que esto no es un juego y de que si no asumimos todos con responsabilidad esta misión, no vamos a poder salir adelante. Indicadores que finalmente llevan a la autoridad a reforzar las fuerzas cargadas de ejercer el control durante la prohibición de transitar. Nosotros, por primera vez durante la madrugada, vino personal de Ejército a apoyarnos y vamos a estar viniendo en días alternados también, haciendo un trabajo conjunto con Ejército de Chile, en diferentes horarios durante la madrugada, no todos los días, pero en algunos días específicos, especialmente los fines de semana, bien realizados para que, por favor, las personas adopten las medidas y tomen los reguardos en cuanto al horario. El explosivo aumento de casos de contagio está obligando a la autoridad a establecer cuarentenas totales para más de 40 comunas del país, medida que en algún momento también podría afectar a San Javier. ¡Aaplausos!